Bueno, pues desde la Asociación Circo Reunidos hemos tomado la iniciativa de repartir kits de protección a los menores. Estos kits que se han hecho son 30.000 en total, incluyen un gel hidroalcohólico, un par de guantes y unas mascarillas cosidas a mano por los artistas del circo, unas mascarillas talla especial para niños. Todo esto se suma a lo que en estas semanas ya hemos hecho desde la Asociación, que hemos conseguido un total de 70.000 mascarillas, hechas a mano por los artistas del circo igual, que se han repartido en residencias, hospitales, protecciones civiles de toda España. También hemos repartido 8.000 guantes y 2.000 pantallas de protección. Desde el circo creemos que es momento de ayudar y aunque los circos están cerrados, desde luego nosotros ponemos nuestro granito de arena y tenemos un total de 150 personas cosiendo sin parar diario. La manera de colaborar de otro modo y siempre enfocado a ese público infantil, ¿qué crees? Sí, así es, al público infantil que nosotros creemos que es el más afectado en estos momentos y que la verdad lo están haciendo muy bien porque 40 días un niño encerrado en casa es algo horrible para ellos. ¿Cómo lo están recibiendo? No sé si estáis viendo mucha afluencia, poca. Pues en redes sociales llevamos casi 2.000 peticiones ya que se están enviando además por MRV sin costa alguno para los que lo solicitan y en parques la verdad que bastante afluencia. Empezamos ayer en Las Rozas, Guadilla, Majalón, Nacarabanchel, vamos a hacer toda la comunidad de Madrid. ¿Cuánto tiempo vais a estar con esta iniciativa? Pues hasta que nos duren los kits. Hemos hecho un total de 30.000, vamos a intentar llegar a 50.000, pero bueno, también es que es complicado conseguir el gel y los guantes, entonces vamos a ver lo que puede durar. ¿Y los reciben un poco con agradecimiento, no? Sí, la verdad que sí, los niños encantados y los padres también porque además en las farmacias es que no hay nada de protección para menores. Hay para adultos pero para niños no hay nada.